Ahora me voy a parar porque tengo que ponerme a lavar el baño. Que delicia, que delicia. Miren con quien ando, que sorpresa con Wilma. Quiero poner una decoración, está ahí, entonces Wilma me la va a poner esto. Hola, soy ella, hola, hola. Bueno, miren, aquí les muestro un poco cómo quedó la colcha en la cama. Miren, a mí me fascinó, de verdad. Se ve muy bonita, muy alegre. Bueno, aquí en este gaveterito tengo mi biblia con mi rosario. Y miren, aún no he colgado los cuadros que he descubierto. Pero miren, ya hoy le voy a decir a Wilma que me los ponga ahí en la pared de ella. Que me los ponga ahí. Y miren, lo que hice es que le puse las almohadas en los forros de los cojines que me mandó Janiris. En los grandes. Ahí entraron las almohadas perfectamente, miren. Entraron ahí. Y ya esto ya ustedes saben que yo lo tenía. Entonces, miren. A mí me gustó. Cómo sé que... Cómo sé que no. A mí me gustó esta colcha. Está preciosa. Y del otro lado. También está, miren, bien bonita. Después la voy a poner de este lado también para que vean cómo queda. Y bueno, miren. Ya que muchas me pidieron en el video anterior. Me dijeron, Jenny, graba cuando tú pongas las colchas. A ver cómo se ve. A ver cómo se mira. Y bueno, ahí tengo un abanico. Que realmente ese abanico no lo uso. Porque utilizo este, el de techo. Pero ese lo tengo ahí. Ahí todavía tengo la caja que me mandó Janiris con las cosas. Y sí, amigas bellas. Miren. El televisor. Aún no lo hemos puesto en la pared. Pero creo que el fin de semana lo vamos a poner. Y miren. Así quedó. Mira Janiris. Ahí tengo la cajita. Y le dejé la postal ahí pegadita. Porque me gustó lo que dice. Dios le bendiga mucho. Y ahí la voy a dejar ahí. Como para adornar aquí el espacio aquí. Miren. Y la voy a dejar ahí de recuerdo. Esta cajita. Y también aquí el. Ay, pensé que la ventana está abierta. Y no se puede ver nada. Para allá. Pero miren. El otro shopping. Que me gustó mucho. Está muy bonito. Ahí arriba lo dejé. Miren. Ahí tengo que organizar un poquito más. Y miren. Le voy a mostrar la montaña de ropa que tengo que doblar. No se asusten. Pero miren. Oh, Dios. Ahí la puse en esa silla. Para doblar toda esa ropa. Miren. Sábanas. De todo hay ahí para doblar y organizar. Y bueno. Yo aquí. Ya ustedes saben, amiguitos. De todos los días. Pero miren. Me gustó cómo se ve la cama. Se ve muy bonita. Segmento siguiente. Porque no vamos. Que volvamos. Hello. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. A la hora que estén viendo este video. Por aquí son las doce y media de... Del mediodía. Por aquí son las doce y media del mediodía. Hoy es día miércoles. Y bueno. Estoy continuando el video. Ay, miren. Me puse unos aretitos. De lo que le mandó Janiris a Natalia. Miren. Estos son en forma de corazoncito. Son como un plastiquito. Bien bonito. Bueno. Les tengo que contar. Que yo todavía no he doblado las ropas. Pero ya mismo me voy a poner en eso. Primero quise darle los buenos días. La buena noche. La buenas tardes. No sé a qué hora me vean. Pero espero que pasen un día bonito. Lleno de amor. De bendiciones. Que papá Dios la bendiga. A cada una de ustedes. Y me le doy mucha vida y salud. Ah. Y también estoy utilizando el palito de selfie. Así que le voy a enseñar. Amigas. Estoy utilizando el palito de selfie. Que me mandó Janiris. Miren que práctico. Me gustó mucho porque esta parte de aquí. Es como de metal. Pero se puede doblar. Miren. Se puede doblar. Se puede poner así. Se puede poner así. Y de verdad que amiga. Gracias. Me ha estado sirviendo de mucho. De mucho. Este palito de selfie. De verdad que. Te lo agradezco mucho. Ya que. A mí se me cansa la mano. De estar así con el celular. Aunque yo tengo uno. Tengo uno. Pero no es de este. El que yo tengo es como de plástico. Este es de metal. Y de verdad me encantó. Me fascinó muchísimo. Y nada. Miren. Todo el montón de ropa. Que ahora mismo. Me voy a poner a doblar. Así que acompáñenme. Varia de ustedes me preguntaron. Que si Janiris tenía un canal. Aquí en YouTube. Y bueno miren. Ella tiene un canal en YouTube. Pero ella no tiene video. No tiene contenido. Pero. Yo estuve hablando con ella. Y le dije que si. Que se pusiera a hacer videito. Y todo eso. Entonces bueno. Ella va a ver si. Si hace videito. Y todo. Cuando ya ella. Tenga video en su canal. Y todo eso. Yo le voy a dar su canal. Para que la sigan. Pero aún ella no tiene videito. Así es que. Eso me estuvieron preguntando. Y quería contestarle. Y bueno. Ahora si amiga. Darle duro a esta ropa. Porque ya quiero salir de esto. Miren que montón de ropa. Vamos a acompañarme. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a ponerme a lavar el baño. Voy a lavar el baño. Voy a cambiar la cortina que tiene puesta. Voy a barrer la casa. Y bueno, voy a organizar ahí lo más que yo pueda. Y estoy hablando por WhatsApp con mi amiguita Yacaira. Te mando un beso, Yacaira. Aquí estamos hablando. Que ella me dijo que también estaba doblando ropa. Y ya yo salí de eso. Y ya yo la doblé. Y sí. Ahora me voy a poner a eso. A dar una lavadita al baño. Y a poner otra cortina. Porque ya estoy aburrida de la que está puesta. Y ya no la quiero ver. Ya no quiero ver esa puesta. Y nada. Ahora me voy a poner a hacer eso. Así es que. Acompáñenme mis amores. Acompáñenme a lavar el bañito. Me gusta. Me gusta eso. Sí. Está bonito. Salar. Amigas están. Bueno, estoy en la calle ahora mismo. Miren con quién ando. Qué sorpresa con Wilma. Ay. Estábamos comprando un cristal. Porque yo voy a poner una... ¿Cómo se llama esto, Wilma? Palometas. Palometas. Una palometa en la cocina. Encima de la bandejita del área del café. Porque quiero poner una decoración. Está ahí. Entonces, Wilma me la va a poner esto. Y vinimos aquí a una... A una fábrica. Donde venden cristales. Y ahí anda el cristal. Por ahí atrás, miren. Un cristal bastante grueso. Entonces, como estamos cerca de lo mejor. Yo le dije a Wilma que vinieramos a comprar unos postrecitos. Para llevárselos a los niños. Y ahora vamos para allá. Y de ahí vamos para la casa. Estamos aquí esperando que el semáforo se ponga en verde. Miren. Andan muchos helicópteros hoy. O aviones. No sé cómo. ¿Cómo es que es, Wilma? Helicópteros. Avionetas. Porque están celebrando el día 30 de marzo de la batalla. ¿Verdad, more? Sí, de la batalla. Ajá. Entonces andan hoy muchas avionetas. Haciendo piruetas ahí. Cuando andan en helicóptero también. Sí, entonces. Los niños han estado todo el día por la ventana. Mirando esas avionetas. Bueno, ya vamos a... Aquí a lo mejor de un prontito. Yo no me voy a desmontar. Wilma se desmonta y lo compra. Y regresamos para la casa, miren. Como andan en todas esas camionetas ahí. Con esos guardias. Con la cara pintada. More van ellos. Con la cara pintada de verde. Bueno, ahí va Wilma ya, miren. Ya estamos aquí en lo mejor. Yo siempre me quedo aquí montada. Porque este... Wilma sale de una vez. Y yo siempre lo espero aquí. Además, así no me antojo de nada más. Así no me antojo de nada más de postre. Hay tantas cosas ricas. Yo quiero continuar cuidándome. Pero estoy tratando ya de no comer mucha harina. Mucho pan. Porque no quiero aumentar de peso nuevamente. Y ya que estoy aquí, miren. Yo sé que yo le debo saludos. Yo sé que tengo varios videos. Pero muchos videos que no le he mandado sus saludos. Pero de aquí de mi mente voy a sacar alguna de ustedes para mandarle saludos que me han pedido anteriormente. O que yo quiera mandarle saludos y no he podido. Y la primera es para Jenis García. Te mando un abrazo, mi amor. Discúlpame, de verdad. A todo corazón. Discúlpame. Pero mira, te mando un saludo bien grande y un abrazo. Y un beso. También le quiero mandar un saludo a Gisela. Que ella me escribe por Instagram. También, a ver, aquí hay otra chica que me escribe por Instagram. Ay, mis amores, perdónenme que yo no me acuerdo de los nombres. Mira, le mando un saludo a Mar Castillo. Un saludo para mi Cable, mi amor. Un beso. También un saludo para Susan Marshall. Un vino. ¿Qué tú trajiste, Wilma? Traje un majarete para mí. Ok. Una habichuela con dulce para ti. Ay, por fin. Que ya hicieron. Ay, qué rica. Ustedes saben que a mí me encantan las habichuelas con dulce. Y tres pudines de pan para los niños. Muy bien. Qué rico. Y le voy a contar algo. Y le voy a decir, Jenny, pero tú comiste habichuelas con dulce ahora en Semana Santa. Y es verdad, yo comí habichuelas con dulce. Pero ustedes no saben que mis habichuelas tuvieron un problemita. Miren, cuando yo les mostré el video que yo hice mis habichuelas bien ricas. Que me quedaron buenas. Y estaban bien espesas y todo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se me enfriaron, quedaron bastante espesas. Ya parecía una harina. Y Wilma estaba hablando con su mamá por teléfono. Y ella dijo, oh, echenle agua hervida con leche para que se arregle. Ah, pues yo puse un agua a hervir. Y Wilma pensó que yo se le iba a echar toda. Y él le echó esa olla de agua y me dañó las habichuelas. Parecía una avena era. No, un chocolate. Él me la dañó las habichuelas, amiga. Me la dañó. Y yo no le pude llevar a mi vecina tampoco. Porque, digamos, me daba vergüenza de darle esa habichuela a tu agua. Y que estaba muy concentrada y había que ponerla más suave. Sí, Wilma se pasó y me la dañó, dañadita. Entonces, después mi mamá me dio habichuela. Y después la cuñada mía, la hermana de Wilma, fuimos a su casa y me dio habichuela. Y después Marlene me dio habichuela. Pero yo, a mí no se me quita esta... ¿Cómo se dice, amor? A mí no se me quita esta gana de comer habichuela. Sí. Yo la complaco siempre. Yo le compro su postre. Sí, pero... Su habichuelita. Me la voy a comer. Amigas. Qué delicia, qué delicia. Bueno, ya no vamos para la casa porque... Tenemos que instalar. Wilma me va a instalar eso ahora. Bueno. Eso es. Bueno, ya estamos en la casa. Miren, ese es el cristal, pero... Ese cristal es súper grueso, mira. Entonces, lo vamos a poner ahí. En esa barra de ahí arriba. De... La bandejita, ¿bien? Para que no le vaya a caer todo ese polvo cuando Wilma haga los agujeros ahí. Y ya Wilma mantiene su taladro aquí. Bueno. Y ya lo vamos a... Bueno, Wilma lo va a poner. Yo nada más me voy a sentar a grabarlo. Y ya aquí puse todas las cositas, miren, en la mesa. Y ya después la voy a organizar bien bonito. Porque así voy a tener más espacio arriba para poner más cosas. Y va a quedar más bonito. Voy a ver, pero una lluvia así súper ligera. Y mire, le quiero mostrar. Mira, Yaniris. Yo agarré una de las servilletas y se la puse aquí a este portarretrato. Inventando, mira, le puse esa servilleta ahí y quedó bonita. Pero el cristal se me rompió porque el niño pasó por aquí corriendo y me lo tumbó a potas de trato. Entonces se rompió el cristal. Pero yo se lo voy a mandar a poner. Me descargó. Así que tuve que venir a conectarlo aquí en el enchufe que está aquí mismo en la cocina. Así que voy a tener que aguantar el ruido de más cerca ahora. Miren, ya estoy llena de cana. Estoy viejita, miren. El viernes me voy a poner mi tinte negro. Ya no soporto de esa canita. ¿Verdad, amor? Es que me veo fea. No. Está duro, amor. Sí. Bien. Si tú ves la cara, ¿qué tú haces, amor? ¿Cómo grabaste mi cara haciendo fuerza? Sí. Tú tienes que estar haciendo fuerza, miren. Pero tú no estabas grabando la... Yo te grabé. Déjame verla. ¿Tú quieres verla? Sí. La voy a poner ahí en un cuadrito. Yo no quiero causar una mala impresión. La voy a poner ahí en un cuadrito. ¿Tengo que agarrarlo aquí? Sí, tienes que agarrarlo. Pues eso pesa. Ahora me toca este reguerito a mí. Miren. Cuánta tierra, miren. Vamos a... Tú tenías que echarle un poquito de agua para que no se levante polvo. Es que después se hace un lobo. Pero no se le va a poner un agua. Pues bien, entonces aquí ya está instalado el cristal. Lo único que faltaría es que tenemos que comprar un adhesivo o un silicón para ponerle debajo en esta parte aquí y en la otra patita ya de aquel lado. Y después dejar caer el cristal ahí y que no se mueva, no se vaya a caer de ahí. Eso es lo único que falta. Pero ya como ustedes pueden ver, está bien instalado. Ahí Jenny puede decorar su área del café. Poner sus cositas debajo y encima del cristal. Entonces mire, el cristal que compramos es un cristal bien cortado. No tiene filo, ellos le preparan bien sus esquinas para que no corten. No se puede ver bien con el celular. Pero ahí ustedes pueden ver que tiene un perfil, o sea, un corte como a 45. Y eso evita de que uno se corte. Eso está hecho por manos profesionales. Eso está bien hecho. Sí, a mí me gustó el acabado que tiene. Sí, tiene buen acabado. Está bien chulo. Ahí sí. Después vamos a mandar a hacer el de la mesa. El de la mesa del comido. Nosotros le preguntábamos que si ellos hacían y me dijeron que sí. Después le vamos a poner un cristal a la mesa. Y al portarretratos que se le rompió el cristal también, se lo vamos a poner. Y al portarretratos que se le rompió el cristal también, se lo rompió el cristal también, se lo rompió el cristal también. Y al portarretratos que se le rompió el cristal también, se lo rompió el cristal también, se lo rompió el cristal también. Y al portarretratos que se le rompió el cristal también, se lo rompió el cristal también, se lo rompió el cristal también, se lo rompió la serie. ya organice aquí aquí arriba lo puse así porque bueno es lo único que tengo de poner no tengo más nada que poner por ahora ya después me quiero comprar una piñita bien bonita así de esta de cerámica le voy a dejar una imagen de cómo me gustaría encontrar una piñita o una perita o algo aquí puse una velita quise poner esta color amarilla y bueno los sorbetes lo puse aquí en este en este vasito y esta florcita amarilla y para no llenarlo de tantas cosas ya después voy a poner alguna cosita que encuentre detallito que compre y bueno mi bandeja normal como ya la tenía aquí ya la cremura se me ha terminado pero tengo que rellenar ahí y bueno así ha quedado amiga y me gustó me gustó como quedó y miren las servilletas se ven tan bonita mí me gustó se ve bastante bonito a wilman también le gustó así es que bueno ya terminé ahí miren y puse ahí el jaboncito aquí en el envase que compré bueno esta florcita amarilla no sé si no mejor la dejo la dejo ahí en la ventana y bueno miren amiga ya así quedó esta área este bueno ya después otro cambio que haga o cualquier cosa nueva que ponga yo le enseño de vez en cuando le cambio la flor quito esa y pongo otra y así pero si miren quedó bonito me gustó mucho a ver cómo quedó el trabajo no decorado te gustó verdad que se ve bonito amores me gustó yo dije que después voy a ir cambiando aquí la decoración y poniendo quitando eso poniendo otras cosas y así depende de lo que yo compre pero sí muy bien sí sí me gustó me gustó no mis amores yo estoy un poquito cansada así que no voy a poder grabar ahora cuando yo lave el baño porque me tengo que poner a hacer cena Wilma ahora va para el grupo carismático que él está bueno que estamos los dos pero yo hoy no voy a poder ir porque me voy a poner a hacerle cena a los niños ahí mira janir y natalia no se quita ese cintillo ella le encantó entonces ya no voy a poder hoy lavar el baño y grabarlo así que mañana yo voy a lavar el baño se lo voy a grabar y todo eso pero hay me echando a Wilma pero ya hoy voy a despedir el vídeo mandándoles saludos a todas besos bendiciones y un abrazo para cada una de ustedes bien chicas ya ustedes saben aquí jejeje preparamos un área del café a jenny y ella está más contenta aquí estamos en microondas como ustedes vieron y bueno a que me han preguntado jenny que te hiciste el microondas yo se lo llevé a mi mamá yo se lo llevé a ella sí entonces nada ya ustedes saben aquí estamos somos una familia gracias por estar con nosotros por acompañarnos en lo que hacemos y esperamos que sigamos así para adelante un placer estar con ustedes bye no 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 no